hola hola chicos nuevamente estoy por acá ya lo saben soy luna hay yo tu brujita tu esotérica y hoy tengo algo especial para ti para poder contarte tengo una linda planta como verás aquí y esta planta tiene un secreto y te lo voy a dar hoy algunas personas seguramente ya lo conocen porque lo hemos tenido en otros rituales en otros vídeos persona planta importante que puedes tener en casa porque porque es una de las que te va a dar protección y cuidado algunas la conocen como lengua de suegra pero también es conocida como la espada del arcángel miguel y tú verás que parece una espada sus hojitas parecen espadas que te van a defender esta planta tiene un secreto y el secreto es colocarla en la entrada de tu puerta así que donde la tengas la sacas del lugar donde está y la colocas en la entrada de tu puerta para que número uno para tener protección para tener sobre todo el cuidado ante robos accidentes personas negativas envidias muchos celos miren cómo está muy bonita es una planta muy fuerte y como les enseñe representa la imagen de una espada por eso es que ustedes cada que la tengan en su puerta van a colocarla y van a repetir arcángel miguel corta y libera durante nueve veces corta y libera corta y libera y luego van a pedir qué cosa desean cortar de repente alguna negatividad envidia algún celo alguna persona negativa algo que no funciona en tu vida pero ya lo sabes que es importante que esta plantita la puedas tener si se seca si va a secarse y ves que algunas hojitas se están malogrando simplemente la puedes sacar y dejas que sigan creciendo las demás para que de alguna manera tengas más plantitas y hojitas de protección del arcángel miguel así que la puedes conseguir así pequeñita como la tengo yo también hay un poquito más grandes y lo más importante es que siempre es bueno tenerla en casa déjala así durante todo el tiempo que veas que está fortalecida y ya lo sabes pídela como lengua de suegra o como espada del arcángel miguel donde la tienes que poner ya lo sabes en la entrada de tu puerta suscríbete a mi canal de youtube y tendrás muchos más secretitos más rituales y muchas cosas más que te voy a ir mostrando cada día no dejes de tenerla palabra clave corta y libera corta y libera arcángel miguel de protección para ti todos los días detrás de la puerta y no habrá ni chismes ni malos comentarios de personas negativas que ingresarán a tu hogar a tu trabajo y sobre todo en tu vida ya lo sabes te dejo más vídeos para que los puedas ver y también los puedas probar